Música Mira, otra vez ¿De qué? Otra vez Mira, a ver Ay... ¿Qué ha salido? Sí Pues si nada ha sido de problemas Y no lo arreglaste la vez pasada Bien, todo Mira, a ver Uy, no voy a abrir la ventana Mira, llamar a la electricista A alguno, no sé Sí, es que yo voy y ahorita voy a ir a ver el trabajo Y me hubiera querido Y me hubieras avisado Llamar a un electricista, creo que para aquí hay uno Cerca o no sé ¿Cómo va a ser ahí? Voy a animasar, voy a ir a hacer ese volador rápido Vas a ver Vecina Vecina Hola vecina Hola, mire este Usted tiene voz Sí No sé, es que ahí no sé qué problema tengo en la casa Y por facilidad no me tiene el número de algún electricista que Bien Que me lo pueda dar Necesito llamar a alguien Dámelo por favor 76 88 70 Ajá 33 Y creo que si le llamo ahorita, creo que viene Sí, él viene a domicilio a arreglarlo Porque a mí así me viene en vez de arreglar Ah, sí, es que sí, necesito Ah, sí, es que sí, necesito De la corriente Ajá Gracias, vecina Que le vaya bien Gracias Se me contesta Eh, hola, ¿venes? Este, fíjese que necesito a veces me viene a haber un problema aquí en la casa Tengo problemas con la conexión de la energía Ay, en serio, no está trabajando Híjole, es que sí me urge ¿Será que puede venir, por favor? Sí, me urge que me venga a revisar esto Necesito la energía Sí, venga, por favor, aquí lo espero Gracias Hola, amiga Hola, amiga Hola, amiga ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Aburrida, te veo Ay, sí, vos No tengo nada que hacer Ah, no creí que iría por la luz Que no me dejaba en chistada Ay, cargando el internet Ah, se te ha ido, la luz otra vez Cállate, vos Mira, qué problema te veo, señor, las conexiones No sirve de dar problemas Todos los vecinos tienen un día, ¿no? Sí, me da problema 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 Ah, pues sí, te estoy esperando O sea, la necesita que venden Sí Sí, me da problema Pero ya no me lo mando Pero ya no me lo mando varias veces No me lo dejo bien, no sé qué pasa Ah Eso lo digo con la que tengo problemas Y todos los vecinos Oye, sí, gastas bombas Sí Sí Sí, no sé qué pasa ¿Qué crees que sea? No, a ver si no Alguna rata te ha mordido En el ámbito Por el ámbito Pues no sea fácil No, hombre, como tanta rata que tenía aquí Qué deseoso como vos Pues es que el nombre mío de rata que tenés ahí arriba Sí, puede ser que sí Fíjate Pero ya traje un gato vos Para que se los coma Sí, el gato ni pasa aquí No, hombre No, pero igual tal vez te lo arreglan ahora Y te lo dejan bien Porque ya mucho ha gastado Sí, ya bastante Ya es la última vez que llamo Para que lo vengas a arreglar Diciendo le voy a decir al reino de esta casa Que vea qué hace Porque Ah, mira el del gato a la gana Bueno, es que vos lo dejo a la casa Le dio vergüenza lo que vos tantís en ese regreso Ay, no Ay, no Me cagó la pica Ay, sí Está bien fuerte y la lori Digo, párate tienda vos Porque quiero ir a comprar una esposa, ¿no? Ya se había acabado Los volados de la comida No quiero comprar Ay, igual está verde Porque Este Como vos la pasas a tu marido Buenas Buenas Permiso Pase Eh Vine en cuanto pude Porque como Eh De salida iba Fíjese No sé Le voy a revisar lo que es la La caja Y la conexión de allá arriba Bueno, la caja está aquí No Ajá Este Amiga ya me voy Porque voy a ir a comprar Ajá Cuéntalo Sí La caja está ahí No 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 Pero ya revisó que hay energía eléctrica aquí Sí Que todos los pesinos tienen energía también No No Ajá Déjame ver Déjame ver Déjame ver Acá Sólo tiene una de esas Pero Sí Es la única Es la que ha tirado energía eléctrica Bueno Aquí la palanca está subida No veo algún problema Creo que me va a tocar destaparla Para revisar también la de esas Pero Vamos a ver allá arriba ahorita La conexión de allá arriba Ah, ok Bueno, una ancienda Una ancienda Ajá Bueno, veremos lo que es el cuarto también Sí Aquí solo un poco de tienda ¿Verdad? Sí Solo un poco de tienda Sí No tengo energía Y esto usted No hombre, mire Ahí está el problema O sea, cómo se le ocurre meter los cables así Esto le echo cortocircuito Eso le echo cortocircuito Pero de todas maneras yo voy a revisar allá afuera y le voy a dejar de un solo arreglado allá Lo que es lo del polo y todo eso porque Y eso sí no lo vuelvo a hacer Porque por eso es que se está quedando sin energía seguido Va Va Yo voy a ir a, me voy a encargar de revisar ahorita aquí afuera entonces Ok Gracias Yo creo que con lo que le hice ya, ya va a funcionar Ya estábando mucho Sí Quiero verlo Bueno, mire, ahorita, ahorita no hay energía No hay energía Porque falta subir la, la palanca Voy a revisar ahora Sí Bueno, y sí, pero ya está encendida Ya está trabajando Sí Voy a revisar los focos si quiere también Siéntelo Vale, está bien Sí Y ahorita ya va a poder revisar los demás también, ahorita si quiere Y yo quizás me voy a dejarlo porque, como le digo, era salida y rápido vine a hacer lo que tenía que hacer Sí, este, gracias, ¿cuánto le voy a dejar? Eh, unos 10 dólares Pero voy a ir a traer el bolsón y después nos arreglamos Ah, perfecto, gracias Gracias A ver, yo tengo energía Hola, ¿vos qué instalas? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Ah, espero que me grabara y te juro ¿Qué tenerte? Algún sueño No me vaya a despintar ¿Y por qué ya estás sonido a dormir? No, hombre, sí Estaba pelando O sea, le hablándome temprano porque le pongo el desayuno aquí a mi mujer Peña roja No lo puedes solucionar Sí, vos, este Escucha, mi mamá está bien enferma En serio ¿Qué tiene mi mamá? Últimamente he estado con algunas talentudas Me extraña vos Y me preocupa bastante Y tengo que decir para que vayas a visitarla Así no voy a ir Solo voy a esperar que venga quien de trabajar y vaya a ir, fíjate Sí, no, porque la verdad Y si es posible, hay que ver si la sacamos un día esa porque Creo que no está bien, mañana la dejemos ahí Nuestra mamá ya dio la vida por nosotros, entonces Tenemos que dar muchos minutos por por ella Sí, tengo razón Yo soy ya la mujer no sabía que la cama Como me había hablado ni la había divertido, ¿vale? Yo no estaba sabiendo como quiero Está un poco mala, obvio, yo por lo mismo A veces no me queda chance, a veces que voy por las historias en la tarde Y perdíme de ingresos porque Me interesa trabajando, no puedo dejar que se hagas en la comida Sí, es cierto, con eso confundimos también Yo igual con la piel, si mira, si solo me dio a ir a comer se fue Y a veces mi tiempo le daban que ir a comer Ay, sí, es bien difícil, pero Ojalá, yo le pido a Dios que se cure vos porque Sí, ojalá Que no se va a poner más grave porque Y más tarde a mí no me siga Sí, voy a verla Pues sí, andá Pero que venga que le voy a decir, si me hicimos sacarlo, pues hay que sacarlo A ver que se vaya a poner peor Sí Porque yo pienso de que si está con piel o algo así Porque tiene alguna infección Ah, sí Y mira, yo lo había asomado también porque yo ando con gripe Y alguien también no me va a pasar a ella Sí, es que no Pues sí, acuérdate que ella tiene la infección Sí, es que sí también, bien chaleña y no Pero mi mamá tiene bien baja la defensa y uno así, no tengo nada de enfermarlo Pues sí, mi papá me da lastima también porque él es que se pegamos con ella No es un gusto Sí, pero me mostré tu día para ir a eso Sí, yo creo que él ya está al viernes de trabajar y después sí me voy a llevar a donde Me traer unos días a alguien porque Así que vos, si podés te vas también unos días Sí, sí, lo vamos a hacer Eso vamos a hacer ¡Rocío! Hola Allá afuera está tu novio Vamos a hacer Ya de qué Mi amor, qué bonito te ha quedado ese color, mi amor Mi amor, todas mis luces Sí, mi amor Te puse Amores, fíjate de que mi mamá está bien enfermada ¿Y eso qué tiene? Calentura 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 Por eso voy a ir a ver a mi hermana para que la vaya a ver, vos, porque Casi no le cae a mi Y no le ha dado nada, por amor No le ha inyectado tu papá No, mi pobrecito a él le tocó hacer velando, vos Ahhhh Yo creo que la vamos a sacar, sí, sí, es una infección a veces Sí, de seguro, mi amor, está preocupando la situación No, sí Y más que nuestra enfermedad es que está ahorita, vos Sí Ni modo A veces te vas conmigo un día ahí, estarte De verdad, mi amor, ¿quieres que vaya? Pues sí, amor, porque no vayas a apoyarme Bueno, entonces solo decime qué día y yo voy, mi amor Sí, porque creo que sos una persona muy especial para mí Quiero que estés ahí Sí, mi amor En esos momentos Yo lo sé y ahí voy a estar, mi amor, sí Usted no me preocupe que para eso soy su novio Para eso soy su mejor amigo, su amigo Y entonces ahí vamos a estar Sí Y de hecho yo también la llevo bastante la medicina Así que, que tal y le ayudo a tu mamá Le podemos dar algo De verdad, si vos estudiaste para eso, amor Sí Estudié dos años A placer los dos años, pero estudié, mi amor Eso es lo que importa No, pero al menos sabes algo, así que Pues sí A ver si le ponés un suegro, aunque se Sí, fuera bueno ponerle un suegro y a vos también, mi amor Para que aguantaste toda la noche Ay, amor, te vas Gracias 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 Gracias